Dentro de los efectos que tiene la quiebra, recordemos que los efectos concursales son relevantes y las quiebras son mucho más fuertes porque importan la pérdida de administración y disposición de los bienes. Ya vamos a ver la cuestión vinculada con el desapoderamiento y la incautación. Pero básicamente uno de los efectos tiene que ver con la cooperación del fallido. El fallido y sus administradores deben cooperar con el juez y con el síndico a los fines de esclarecer la situación patrimonial y determinar cuáles son los créditos, la verificación de crédito o inclusive algunos otros papeles. Inclusive tiene un deber de residencia hasta el informe individual en el cual tienen que solicitar autorización. Obviamente que, atento a tener carácter alimentario, el desempeño de la profesión o oficio no está excluido y el fallido puede continuar con su actividad respectiva en la medida que no utilice los bienes desapoderados. Es más, algunos bienes desapoderados no pueden ser desapoderados porque son bienes necesarios para su utilización y en el caso de una relación de dependencia o un salario se embarga solamente a fines de poder cumplir un determinado porcentaje que es entre el 10% o el 20% del salario, según sea más del doble del salario mínimo vital y móvil, en cuyos casos es el 20%, o menos del doble del salario mínimo vital y móvil, en cuyos casos es el 10%, al efecto de ser entregado la quiebra. Pero teniendo en claro ello, digamos básicamente el principal efecto que produce la quiebra sobre el fallido es un efecto procesal en orden a la legitimación sustancial para realizar algunas actividades, esto es, deja de ser parte en los procesos y pasa a participar el cínico, o sea, en los cuales el juicio tiene un juicio como actor o inclusive un juicio como demandador y también tiene la pérdida de legitimación sobre ciertos bienes. El desapoderamiento es la pérdida de administración y disposición de los bienes del fallido. Este desapoderamiento tiene un triple enfoque. Tiene un enfoque que está vinculado con los bienes, un enfoque objetivo, con qué bienes se incluye. Tiene un enfoque temporal que está pensado desde la declaración de quiebra y por un año o hasta que se rehabilita el fallido, que suele ser un año. Y tiene inclusive una visión anterior a la quiebra que puede incluir la ineficacia o algunos actos que están vinculados con bienes que salieron del patrimonio de manera incorrecta. Por ejemplo, 118, 119 en el concursal, las ineficacias. Entonces, esta extensión tiene todos los bienes del concursado, del fallido, con lo cual abarca el fallido y no a terceros. Es muy importante tener en cuenta que acá inclusive las cuestiones matrimoniales, bienes propios, gananciales, reje plenamente. Y si esta persona tiene bienes gananciales a su nombre, aunque sean mitad y mitad una vez extinguida el matrimonio, no va a tener derecho a esa situación. Una consecuencia importante es que la sentencia y quiebra produce efectos de las cero horas de su declaración y se aplica inmediatamente para las relaciones patrimoniales. Entonces, este desapoderamiento es para la administración, esta es la posibilidad de gestionarlo, de realizar actos, pero además la disposición. Bueno, la única forma de la cual se pueden disponer de estos bienes es a través del juez o a través del cínico, a través de los mecanismos que establece la ley a esos efectos. La subasta pública, la venta privada, la venta de la empresa en marcha, etc. Entonces, esta imposición que impide la administración de disposición tiene un efecto jurídico, que es cuando yo realizo actos sobre el desapoderado son declarados ineficaces. Entonces, la sanción concreta para realizar estos actos es la ineficacia. Pero, además de esta sanción de ineficacia, fundamentalmente lo que tiene es incluir con la materialización. O sea, la materialización práctica del desepoderamiento es la incautación. ¿Qué es la incautación? Es un acto procesal por el cual, digamos, el síndico se pone en posesión de esos bienes. En realidad no es una posesión, sino que es una tenencia o una relación que no tiene que haber posesión, porque la posesión los tiene para sí y el síndico los tiene reconociendo en el fallido la posesión. ¿Qué quiero decir de esto? Porque si bien no va a tener la materialidad de la posesión, el fallido, porque lo va a tener el síndico, si la quiebra concluye por cualquier efecto, esa posesión que tuvo el síndico, esta tenencia o esa materialidad que tuvo el síndico, se va a continuar en los mismos efectos a favor del fallido. Entonces, por eso se habla de tenencia. Recuerden que, más allá de la ineficacia y haber realizado actos que pueden haber sido desapoderados o ineficaces, piense algún bien que haya salido ante la quiebra, si la quiebra concluye por, digamos, avenimiento, por pago total o por cualquier otra circunstancia, no va a haber ningún inconveniente y esto se va a generar, digamos, el acto va a ser válido. La ineficacia es la invalidez del acto frente a terceros, frente a los acuerdos concursales, pero no frente a las partes. Entonces, en el desapoderamiento es que han incluido todos los bienes, salvo los bienes establecidos en el 108, que tiene pésima factura técnica. La verdad que la redacción de la ley deja mucho por desear, no solamente porque es repetitiva, inclusive ilegal en algunas situaciones, sino porque reemite a muchas situaciones que deben ser complementadas con disposiciones generales. Entonces, los bienes incluidos, previstos, y la ley dice, los derechos no patrimoniales, y si no es patrimonial no es un bien, y si no es un bien puede no ser embargable. Ahora bien, los efectos patrimoniales de esos bienes no patrimoniales, sí, pensemos en los derechos de autor, los derechos de autor que un autor cobra si son embargables, más allá que no le pueden embargar el derecho a ser ese autor de esa obra jurídica o de esa obra técnica. Los bienes inembargables, pero la determinación de los bienes inembargables surge del Código Civil y también de las leyes procesales, con lo cual hay que determinar cuáles son esos bienes inembargables. Por ejemplo, el bien de familia, que sí establece la inembargabilidad, los bienes necesarios para mantener su actividad, en fin, etc. El inciso 3 habla del usufructo de los bienes de los hijos menores del fallido, pero los frutos sí caen. Esto no tiene en cuenta que el Código Civil ha derogado el usufructo legal y, en lo que tiene que ver con la responsabilidad parental, los padres ya no tienen el usufructo legal. No solamente no pueden cobrar el usufructo una vez satisfecha o atendida a las cargas, sino que deben rendir cuenta y esos bienes son del menor, aunque los padres los hayan gestionado por cuenta y orden de él. El inciso 4 habla de la administración de los bienes propios del cónyuge, cuando ya no existe este instituto y cada cónyuge tiene la libre administración y disposición no solamente de sus bienes propios, sino de sus bienes gananciales y los bienes gananciales sujetos a los límites que establece la ley del Código Civil. Inclusive, en el nuevo Código Civil, con el régimen de separación de bienes, puede establecerse algún mecanismo en que cada cónyuge puede disponer de los bienes sin tener que pedir el asentimiento conyugal de esos efectos. También se habla de las facultades de actuar en justicia en defensa de los bienes y derechos que no caen en el desapoderamiento. Entonces, si no caen en el desapoderamiento, ¿para qué lo menciono? Pero además, estamos hablando de una facultad judicial y no de una facultad legal. Entonces, la verdad que el inciso 5. Lo único, diríamos, relevante, más allá de los bienes embargables, son las indemnizaciones que corresponden al fallido por daños materiales o morales en su persona. Pero acá también se genera una injusticia, porque si bien, digamos, es razonable que si yo soy fallido y cobro indemnización moral por un daño, alguna lesión, perdí un ojo o tuve alguna lesión, cobre esa situación. Cuando yo tengo, cuando en el sistema viene una persona al cual yo dañé y tuve una lesión, un daño material o moral en su persona y quiere verificar el crédito, ese crédito carece de total privilegio. Entonces, me parece que en esto habría que revisar el sistema o no excluirlo del desapoderamiento o eventualmente darle algún privilegio a estos daños materiales o morales por daño a la persona. Me parece que lo más razonable sería otorgarle algún privilegio general a los efectos que se pueda cumplir. Entonces, teniendo en claro que el fallido pierde la administración de sus bienes, el que tiene esa administración y disposición de los bienes es el síndico. Entonces, el síndico tiene que gestionar esos bienes realizando los actos con información al síndico y eventualmente puede ponerse al mando de la empresa de efectos de realizar actos urgentes para evitar mayores perjuicios, solicitar medidas conservatorias a los efectos de poder realizar. Obviamente que el fallido no pierde la legitimación procesal más allá de que el 110 dice que la pierde de manera total hay un principio de derecho de defensa artículo 18 y cualquier posibilidad que dice si bien el síndico es el que defiende los intereses generales de la masa el fallido podría establecer algunas situaciones y el interés que tiene el fallido en algún punto es un interés inclusive residual porque si él sabe que se puede llegar a cerrar la quiebra por pago total y puede quedar un remanente en la quiebra es justo que el fallido pueda participar a los efectos de poder realizar esa situación. Entonces vemos que en lo que tiene que ver con el foro de otra acción se pierde esa administración se realiza la realiza el síndico y aparecen efectos sobre distintas cuestiones en particular las herencias y los legados la correspondencia la inhabilitación y eventualmente algunas cuestiones vinculadas con la continuación de la empresa en lo que tiene que ver con la herencia obviamente el fallido puede aceptar o repudiar la herencia en la medida que lo entienda razonable ahora bien los acreedores del causante solamente pueden ir solo bien desapoderados después de pagados los fallidos entonces es muy difícil entender alguna de estas cuestiones en lo que tiene que ver con la correspondencia la ley concursal establece la interceptación de correspondencia que significa que se deben la sentencia de quiebra impone la remisión a autoridades de postales correo argentino o distintas empresas privadas los efectos de que cuando vayan a mandarle una carta al fallido en lugar de remitirla al domicilio del fallido la remitan a las oficinas del juzgado para que sean abiertas en presencia del síndico de manera plural el problema es que hoy la mayoría de la información ya no pasa por correos o por cartas sino pasa por e-mails pasa por whatsapp y por otros mensajes que no están contemplados en la ley entonces si bien ya le siento que a nosotros tendrían tener una dudosa constitucionalidad porque la gente no entendía como válida interceptar en la privacidad o en estas situaciones hoy con la irrupción del whatsapp casi tiene una importancia bastante residual un tema muy relevante está vinculado con la inhabilitación de el concurso preventivo de los de los fallidos en donde la ley a partir del artículo 234 expresamente establece la inhabilitación del fallido entonces básicamente la sentencia de quiebra produce la inhabilitación del fallido a diferencia del régimen anterior donde había quiebras fraudulentas quiebras culpables acá ya no hay una ponderación de la conducta del quebrado el quebrado digamos no es evaluado más allá de algunas cuestiones penales que pudiera digamos corresponder pero desde el punto de vista concursal no tiene ninguna evaluación entonces en ese caso el fallido queda inhabilitado de la sentencia y quiebra y acá la ley diferencia entre personas jurídicas y personas humanas en la persona humana la inhabilitación dura un año y al año la rehabilitación acaece automáticamente y sin necesidad de que se pida obviamente cuando a veces no se ha pedido siempre es conveniente tener una resolución que expresamente lo diga y la corte cuando ha decidido ha dicho que aun cuando esa resolución de inhabilitación se da de rehabilitación se da mucho tiempo después tiene efectos retroactivos a la fecha de la declaración y quiebra y la rehabilitación entonces vemos que la inhabilitación primero abarca el fallido y en el caso de tratarse de personas jurídicas a los integrantes de los órganos de administración de la quiebra y también a cualquier otro supuesto digamos en donde los directores si bien salieron de la sociedad lo hicieron en el marco de insolvencia o de la fecha de cesación de pagos entonces abarca a los fallidos y a los administradores de las personas jurídicas el plazo es de un año en el caso de las personas humanas o los directores de personas jurídicas y es definitivo en el caso de las personas jurídicas salvo que se levante la quiebra en cuyo caso es definitivo en la medida que la quiebra implica la liquidación total de la sociedad y se procede a la cancelación pero si por alguna razón avenimiento pago total o algo así la compañía puede seguir esa situación permite que se pueda continuar la inhabilitación básicamente es la prohibición de realizar ciertos actos entonces más allá de los efectos que produce la propia ley concursal o algunas leyes especiales donde por ejemplo a ciertas cuestiones aduaneras o inclusive corredores etcétera que impone algunas cuestiones y hay que ver cada situación puntual si es constitucional o no porque en la medida que no afecte la capacidad de de trabajar o algunos derechos constitucionales válidos podría ser inclusive una limitación de esta cuestión inconstitucional inhabilitado no puede realizar el comercio en realidad hoy hablaríamos de realizar actividades empresarias que están reguladas en el artículo 320 del Código Civil Comercial sea por sí o por interpósita persona pero tampoco puede ser administrador gerente síndico liquidador o fundador de sociedades asociaciones mutuales etcétera no puede ser administrador fundador de personas jurídicas en lo que tiene que ver con ejercer el comercio en sí claramente o realizar actividades empresarias no lo puede hacer porque está perdida la administración y exposición de sus bienes por lo menos por un año entonces está claro que no va a poder realizar esta actividad porque va a tener limitados tus bienes sí puede trabajar en relación dependencia en cuyo caso se puede hacer o realizar profesión o oficio en cuyo caso van a tener que articularse las medidas tampoco puede ser apoderado factor o integrar a otra sociedad entonces vemos del punto de vista subjetivo alcanza el fallido o alcanza el fallido en el caso de personas jurídicas temporal un año definitiva persona jurídica digamos automático en el caso de personas humanas o los directores y digamos eventualmente el juez puede evaluar una prórroga o una reducción del plazo según las circunstancias es raro que la práctica se realice ya que un año es un plazo bastante limitado en cuyo caso sería muy raro que el juez pueda prorrogar además porque esto tiene un carácter sancionatorio o sea se presume que quede inhabilitado por haber quebrado cuando esta quiebra puede haber sido como decir el ordenamiento anterior casual o que no tuviera alguna otra situación entonces el régimen de inhabilitación o rehabilitación tiene efectos muy relevantes y básicamente la idea es no poder ser administrador director etcétera si yo fuera director de dos sociedades y una de las sociedades quiebra y la otra no la prohibición no es para ser nuevo director de nuevas empresas sino que la prohibición abarca inclusive las sociedades en las que yo ya intervenía entonces la imposibilidad de poder actuar implica esa situación también hay que relacionar los artículos 234 y siguiente con el 264 de la ley general de sociedades porque el 264 de la ley de sociedades establece un plazo de 5 años para ser director y habla de quiebras fraudulentas quiebras culpables etcétera entonces este artículo 234 modifica la ley de sociedades no solamente por ser posterior sino por ser especial entonces todo lo que acabo de mencionar respecto a la posibilidad de ser director podría ocurrir a partir del año o sea una vez de un año de una quiebra un director podría ser aunque no hayan pasado los 5 o 10 años que establece la ley concursal a esos efectos muchas gracias